Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Turismo. El día de hoy tenemos como invitada a la ingeniera Cristina Binueza, quien es la gerente general de Épico. Ella es ingeniera en administración de empresas, máster en emprendimiento e innovación. Bienvenida Cristina. Muy buenos días Julio Baco, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco sobre la experiencia laboral. ¿Qué es esto de Épico? ¿Qué es esto de innovación? ¿Hacia dónde va? No el mundo, pero comencemos con Guayaquil. Bueno, a mí me encanta empezar por decir qué es Épico. Épico es la empresa pública para la gestión de innovación y competitividad de la alcaldía de Guayaquil. Y qué es la realidad también, que la innovación hoy en día es el desarrollo económico, el motor económico de todas las grandes ciudades del mundo. Es un desarrollo económico y social. El emprendimiento. Aquí te voy a ir interrumpiendo. Tranquila, tranquila, relax, ¿ya? El emprendimiento. El emprendimiento y la innovación. La innovación, ayer tuvimos una charla muy interesante que nos hablaba, y esto es un caso que me encanta igual repetirlo. Las grandes ciudades del mundo, como Singapur, como Barcelona, como lo que hemos visto, Nueva York, esas ciudades, ¿qué es lo que han implementado? Innovación y apoyo al emprendimiento, al turismo. Entonces eso es lo que buscamos en Épico. ¿Qué es innovación? ¿A qué te refieres específicamente? ¿A las cosas nuevas? Cuando hablamos innovación, hablamos... O mejoramiento continuo. Mejoramiento continuo. Bueno, la innovación viene de dos partes, no ser disruptivos o ser incrementales. Lo disruptivo es lo que hoy vivimos, esto es una innovación disruptiva. Nos acordamos del teléfono que daba vueltas, que era bajo una línea, hoy en día todo es con celular. Viras, giras. Movilidad eléctrica. Y lo incremental es que cada día se puede mejorar en formas de mejorar el servicio y los procesos. Por ejemplo, hoy en día tú ya puedes pagar con tarjeta de crédito, ya es una realidad desde hace mucho tiempo, pero eso es ir innovando, mejorando el servicio y la calidad de todas las personas. ¿Y el emprendimiento, qué tan difícil es? Bueno, usted que es emprendedor, me imagino que lo tiene clarísimo, pero ser emprendedor a veces es empezar... Ser emprendedor es cercanoso. Ser, empezar desde cero, no vienes con esta idea de negocio, cómo te visualizas ser. Nosotros hemos atendido ya a más de 50.000 emprendedores a nivel nacional. Y te voy a decir algo, 50.000 emprendedores es 50.000 informales, porque todo emprendedor nacemos informales, que en el camino nos vamos formalizando. ¿Es así o no es así? Es así. Y eso es lo que hay que hacerles en esta ruta del emprendimiento, de tienes que venir con tu idea, y a veces esa idea como emprendedor, tú quieres vender todo, casi que quieres... Hacer todo, cambiar el mundo. Hacer de todo, cambiar el mundo. Entonces también viene la pena, que es lo que hacemos de épico, aterrizar esto en un modelo de negocio, ayudarlos en el tema financiero, ayudarlos con su marca, marketing, canales de venta. Hemos hecho ferias, hemos hecho contactos con otras tiendas comerciales, con supermercados. Y bueno, va esta ruta hasta formalizarlos y que ya sean en grandes tiendas comerciales. Y esa ha sido una ruta muy diversa, muy bonita, donde hemos acompañado a estas 50 mil personas, que para mí más allá de personas son estos 50 mil sueños, verlos como a poco se van haciendo realidad. Pero Ecuador es uno de los países con mayor emprendimiento, y son tres. Era vivienda, alimentación y comercio. Comercio, vendo lo que haya. Vivienda, te alquilo algo de mi casa. Y la gastronomía, de lo que cocino, vendo porque tengo que darle a comer a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a quien sea. Pero el grado o el nivel de quiebra, ¿en cuánto está? Estadísticamente, seis de cada diez huellaquileños emprenden, pero solo máximo dos o tres son los que perduran en el tiempo. Y ese es el reto, hacer esta conversión de que estas personas en su totalidad aumente y perduren en el tiempo. ¿Cuál ha sido la experiencia? Y te interrumpo por eso. De una. ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante? Porque yo me imagino, ¿por qué te la pregunto en este rato? Porque va por ahí. Porque tienes 50 mil personas que has ayudado, 50 mil sueños. Me imagino un porcentaje que no cumplió sus sueños, pero ¿cuál es tu experiencia? De toda esa amalgama de lo que ha pasado. A mí me encanta el contacto con la gente. Y acompañarlos, tal vez no en el día a día, porque para eso hay un equipo, pero verlos en las ferias, verlos crecer. Y el otro día conversaba con unos emprendedores que me decían, Cristi, no sabes, ya estoy vendiendo en el portal, en la Española, ya hice el contacto con Super Maxi, aparte estoy dando trabajo. Y comenzaron a, pero tengo un problema. Y yo, ¿cuál es tu problema? Que ahora necesito una producción más grande. Y yo, eso es un problema, la verdad que eso es un montón de oportunidades a nivel de tu crecimiento. Y como este caso, tenemos muchos. Personas que incluso ya están vendiendo en tiendas comerciales, en malls comerciales del país. ¿Tú ves eso, el emprendimiento, como algo que ayude a la economía? Sin duda. ¿Impacta? El emprendimiento, no, las grandes cosas que impactan es cuando te metes ya a temas de transformaciones, mucho más grandes que tienen que ser unas políticas de Estado o unas políticas de Ciudad? Pero el emprendimiento, ¿qué ayuda? El circulante. ¿Aquí ayudan al emprendedor o no? Nosotros, claro que podemos no, no, no. Ustedes no. ¿El país tiene un camino para motivarte a que seas emprendedor o no? ¿O es difícil ser emprendedor? Es difícil ser emprendedor, pero voy a decir algo. Cuando hay articulación, cuando hay conexión, cuando hay conversaciones sobre la mesa, cuando puedes hablar con los ministros, cuando puedes hablar con los alcaldes, esa conversación y esas formas de canalizar las conexiones son mucho más fáciles. ¿Y por qué lo digo? Porque en Épico hemos logrado que esté el SRI, la súper de compañías, que esté Senadi, que esté el ARXA, que estén centros, centros comerciales, que estén autoservicios privados. Y cuando tú comienzas a generar esta sinergia de trabajo en conjunto, pro ciudad, pero tiene que haber esas conversaciones con los altos mandos para que realmente pasen. Entonces te diría de oportunidades existen, siempre hay, hay un montón. Lo que hay que hacer es canalizar que se den. ¿Tú crees que es fácil ser emprendedor? Solamente, ¿sí o no? No, no es fácil. Porque como emprendedores... ¿Qué tienes que tener? ¿Constancia? Tienes que tener constancia, tienes que tener persistencia, tienes que saber que puedes avanzar tres pasos y de repente retrocedes dos, tienes que ser súper objetivo con tus sueños, no es fácil emprender. A las personas que hemos emprendido, yo he emprendido, cerrado, estoy volviendo a emprender. Y puedo decir que no es fácil emprender. El que triunfa siempre tiene algunas quiebras. Nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos en Mesa Análisis de Turismo con la ingeniera Cristina Vinuesa. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo. Estamos con la ingeniera Cristina Vinuesa, gerente general de Épico. Estamos hablando sobre el emprendimiento y ahora vamos a preguntarle cómo nos habíamos quedado. ¿Es difícil ser emprendedor? Sí es difícil. Los emprendedores ganamos, subimos, dijo avanzan tres pasos y retroceden dos. Mentira, está equivocada. Avanzamos tres pasos y retrocedemos seis, Cristina. Y luego de los seis tenemos que llegar, llegamos a donde menos de lo que habíamos comenzado porque ahora tenemos una deuda, y ahora seguir y darle. Pero es duro, se los digo yo, es duro. Quiebras, sí. Pierdes dinero, sí. Pierdes así un montón, luego te recuperas, pero lo importante, no importan las veces que te caigas, lo importante es cuántas veces te caigas, pero es subir y subir y subir. y de repente, de repente, tu entorno ya no confía en ti, de repente, no, no te metas eso, tus amistades, tu familia, alguien, ya no confía. El único que tiene que confiar en el emprendedor es uno mismo, uno, uno, uno mismo. Así que vamos a seguir con la experta en emprendimiento, y ella también es emprendedora, les cuento, tiene sembrado pitahaya, pero ya mismo le preguntamos esa parte, ¿y quién es Cristina? ¿Cierto? ¿Quién es Cristina Vinuesa? Háblanos, ¿quién es Cristina Vinuesa? ¿Por qué en esto del emprendimiento? ¿Por qué en esto del emprendedor? Veo que te brillan los ojos cuando hablas algo del emprendimiento, ¿por qué? Bueno, Cristina Vinuesa es una persona que le encanta el servicio, crear oportunidades, es emprendedora, que le encanta mucho el servicio a la comunidad, y que le encanta emprender, es curiosa, le encanta estudiar, entonces, Cristina, por favor no lo diga. Cristina se está vendiendo, ¡oh! Ya, ya Cristina es lo máximo, anótense ahí, busquen ahí en Google Cristina Vinuesa, épico, y van a ver, ahí están los datos. Pero sobre todo es una persona que le encanta, es convencida de que las buenas causas traen muchas oportunidades y muchas... Las buenas causas, pero también las dificultades. Así es. Sí, porque en este momento... Bueno, las buenas causas nacen de dificultades, todas las oportunidades nacen de crisis. que tú ves un país en crisis, un país que no viene al caso complicado, digámosle así, un país complicado, tú ves oportunidades. Claro que sí, hay un montón de oportunidades en cada una de las ramas. Esta crisis de seguridad en verdad se puede volver una oportunidad de proyectos de seguridad a nivel nacional donde no tenga que haber una intervención del Estado. Es una intervención ciudadana, es una intervención de empresarios, de startups. Hay un montón de oportunidades para ofrecer hoy en día. Como usted lo dijo, toda oportunidad nace de una crisis, toda causa, toda lucha nace de una dificultad. Así es como nacen también los emprendimientos. A veces tienes buenas necesidades. En la pandemia vivimos muchos emprendimientos de subsistencia, que hoy en día son emprendimientos que mantienen a sus familias, generan empleo y ya están vendiendo en grandes lugares. Y esta es la idea, ¿no? De ese continuar. ¿Y cuál es la resistencia o la problemática? Si tú tuvieras el poder de ayudar a los emprendedores, ¿qué harías? Lo que estamos haciendo, darle las herramientas. ¿Qué es lo que necesita un emprendedor? Herramientas. ¿Qué son las herramientas? Ok, ¿cómo hacer tu modelo de negocio bien? Uno fue emprendedor, uno sabe cuando se equivoca. Es verdad, como dice Juelvo, acá ves a basas tres y retrocedes seis. Sí, muy buena. Pero yo, por ser poco positiva, por ser más positiva, yo creo que hay algo que no retrocedes tan igual. Y ahí sí voy a ser un poco necia, porque retrocedes, tienes aprendizaje. Pero tienes un aprendizaje. Tienes un aprendizaje. Ya tienes una experiencia. Así es. Y lo que nosotros tratamos de hacer en el Centro de Emprendimiento es que tengas que retroceder lo menos posible, que ya vayas con un aprendizaje mucho más claro, que hay una comunidad de personas que están en este mismo miedo de emprender o en este mismo miedo de crecer como tú. Entonces, es como ir paso a paso ayudando a ser más certeros. Yo no digo que no haya errores. Sí hay errores. Hay muchos errores. Pero de eso se aprende y que si los puedes minimizar, que es lo que buscamos dentro del Centro de Emprendimiento, mucho mejor. Es que es fácil, es mejor decir, los errores ajenos son más económicos que los propios. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando tú lo sientas en una comunidad, yo hice esto y no me funcionó, pero yo hice lo acá y funciona, más la asesoría que recibes en el Centro de Emprendimiento, la gente ha ido poco a poco. Y déjenme decirle, hay casos de éxito muy lindos. Y de eso se trata, ¿no? De comenzar a generar estas comunidades, estas conexiones, que ya hay gente que está formalizada, hay gente que ya tiene préstamos, hay gente que ya está pensando en exportar. De eso se trata. ¿Y cómo acelerar este ritmo? O sea, ¿cómo acelerar? ¿Qué piensa hacer, por ejemplo, aquí sí un tema medio personal, ¿qué piensa hacer Cristina Binueza? ¿Hacia dónde va Cristina Binueza? ¿Cuál es el siguiente paso? Y te digo el siguiente paso en lo personal, porque en este momento estás en épico, muy bien. Pero yo me imagino, y por lo que he visto tu currículum, no te vas a quedar ahí. ¿Qué quieres hacer Cristina Binueza? Porque todo tiene una etapa en su vida. Y te lo digo porque yo quizás estoy en una etapa en que de repente me gusta la televisión, la radio. Sí, es verdad. Multifacente. Pero quizás ciertos negocios, yo me he dado cuenta, ya no estoy para estar en la administración. Ahora quiero salirme de la administración. Ahora, así mismo, Cristina ha cumplido una etapa. ¿Hacia dónde va Cristina? Mira, estoy súper contenta con todas las oportunidades que he tenido desde el municipio de Guayaquil. Empecé, yo siempre he querido trabajar en fundaciones, en temas de servicio. Dios me puso de repente, ah, tú querías atender a 100 niños. He impactado a más de un millón de personas en todos los proyectos que he hecho a lo largo de esta administración pública donde nos hemos podido conocer en muchos y compartir espectáculos grandes. Conjalo a que hemos atendido a más de 50 mil personas entre espectáculos y oportunidades. Que hoy ves a estas artistas que están siendo premiadas afuera del país. Y yo creo que en eso hoy no voy a parar. El camino siempre me va a llevar en cosas que tengan un tema de servicio, oportunidades, temas... O sea, tú te ves a una Cristina en una multinacional, en una empresa, viendo el tema de servicio, el tema de emprendimiento. El tema de cómo las grandes industrias que ya pasan. Hoy en día Epico no trabaja solo, trabaja con la empresa privada, trabaja con otras entidades públicas, trabaja con fundaciones, con multilaterales. Y si tú quieres cambiar a una sociedad o ellos también quieren tener oportunidades... Ahí sí explícanos qué son los multilaterales. Los multilaterales son organizaciones mundiales, puede estar ACNUR, puede ser PNUD, organizaciones como Donos Mujeres... ¿Para qué sirven? Para todos los que nos están escuchando y vean... Y además, si quieren un asesoramiento en serio, buscan Cristina Binuesa o buscan Epico y ahí está. ¿Y para qué nos sirven los multilaterales? Ellos trabajan en los dos ODS. Los ODS son esta visión 20-30 que tenemos como el mundo. No es un tema de países, no es un tema de ciudades. Sí, de mundo. Es realmente la visión que debe tener el mundo de conservar el medio ambiente, de que haya un empleo digno, que haya una nutrición... ¿Hacia dónde vamos? ...que haya emprendimiento, que haya movilidad digna, que haya este urbano, el tema de urbanismo, entonces tienen objetivos en el que van trabajando. A mí me encanta trabajar en todo lo que sea un tema de desarrollo integral y desarrollo económico de las personas. Cuando tú dignificas la economía de un hogar, significa la educación, significa la salud, le das oportunidades a esos niños. Entonces, a mí me encanta siempre trabajar desde la base y lo he hecho desde los 15 años. Me ha encantado ver cómo ayudar a fundaciones. Esto es un tema que ahorita voy a hablar, Cristina Binuesa, lo ha hecho desde los 15 años y lo seguirá haciendo toda su vida. Y trabajar con los multilaterales que ya tienen proyectos o que tú puedes co-crear proyectos con ellos que puedan satisfacer una necesidad. Por ejemplo, con OIM, nosotros hacemos ferias de emprendimiento. Ellos fueron quienes nos donaron los stands para las ferias de emprendimiento. Pero, claro, también hacer convergencia con los ciudadanos que ellos atendieron en sus programas. Entonces, en nuestras ferias ves personas de épico y personas de estos organismos. Con ACNUR hemos trabajado para personas de movilidad humana y, bueno, esta es la idea, darle oportunidades a todas las personas que podamos dignificar su vida en este mundo. Vamos a seguir. Vámonos a nuestro segundo corte y ya regresamos en Mesa de Análisis de Turismo con Cristina Binuesa y vamos a seguir averiguando quién es Cristina Binuesa. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo. Estamos con la ingeniera Cristina Binuesa quien es la gerenta de Épico y estamos averiguando quién es Cristina Binuesa, cuál es la etapa que viene después de Épico, qué va a ser Cristina Binuesa, hacia dónde se dirige, también creo que ha sido un aprendizaje para ella todo el tema del emprendimiento, todo el tema, el feedback que ha recibido de las personas que llegan con un sueño, con una idea y de repente en el transcurso del tiempo se hizo realidad o otros que dijeron no me funcionó y ahora lo cambio o otros que se rindieron. Ahora, Cristina Binuesa nos han contado que también es emprendedora, que tiene sembríos de pitajaya, qué va a ser Cristina en esta nueva etapa. Bueno, en esta nueva etapa voy a dedicarme un poco a lo mío, sí, me puse a sembrar pitajaya, es un proyecto muy lindo porque es un proyecto familiar donde lo visualizo de una forma con productos terminados. Pero sí va a haber, sí anda en caballo, ahí más que ese. No, no, caminando, caminando, con botas. Con botas, no más. Ya imagínense a la Cristina con botas ahí, ya sombrero. Otra nueva faceta, cero tacos, botas, sombreros, gorra. Y me voy a dedicar a este proyecto familiar, personal, que la verdad es que lo hemos hecho con mucho cariño ya hace más de un año que estamos metidos en esto y darle este nuevo giro porque sí, desde cuando mi tiempo ha estado siempre en épico o siempre en el servicio público. Entonces ya ahorita que voy a tener este tiempo un poco para mí, me quiero dedicar a temas privados en temas de negocios. Pero es duro, es duro de la agricultura, o sea, deja ya todo lo que tiene que ser las ODS, los multilaterales, las empresas, o no? No, o sea, aquí está la oportunidad, siempre estaré dispuesta a regresar, como siempre les digo, mi corazón está el servicio, mi corazón siempre va a estar donde tiene que estar y donde sé hacer las cosas bien y servir a la ciudadanía, generar oportunidad es hacer proyectos, siempre estaré dispuesta. ¿Sabes qué? Es algo que no he incursionado, es algo que me han dicho porque suena chistoso, pero a mí no me gusta hablar en público. ¿No te gusta? No, no se nota, ella misma dice no me gusta y hay que decirle ya, corte. No me gusta hablar en público, pero... Que fuera si te gustara, Cristina, sería un problema, no pararía nunca. Entonces, ha sido un tema que lo he dejado a lado, no lo descarto, creo que a estas alturas de tener tanta información, de saber que se pueden hacer cosas muy lindas, me encantaría transmitir esos conocimientos. que se pueden hacer y que no se están haciendo. Yo me imagino que tú debes tener, ay, nunca me gusta decir esto, como es, sentimientos encontrados, que por un lado, sabes lo que se puede hacer, como país, no se está haciendo, hay costos de oportunidad perdidos, y montón. Es frustrante, es frustrante, ¿cómo te vas a sacar esa frustración? O, una pregunta directa, ¿qué empresa tú necesitarías? Y eso sí me gustaría, porque hay muchas de las personas que nos están viendo, y muchos empresarios que dirán, ¿cómo yo la puedo utilizar a Cristina en mi empresa? Si yo tengo una empresa, ¿en qué parte o qué me puedes hacer hacia mi empresa? Bueno, en temas de liderazgo, manejé la empresa, en temas administrativos, también fui asesora de ATM, en manejar todos sus presupuestos, proyectos, en temas de administración y liderazgo, se me va muy innato, se me va muy innato el trabajo en equipo, puedo apoyar en absolutamente todo, y en temas de causas, cuando quieras hacer algo con la empresa, que quieras hacer una causa específica, me encanta desarrollarlas, me encanta crearlas, me encanta ser muy, usar la imaginación, y creo que indistintamente, siempre que yo me haga este cariño con esta causa, puedo estar en cualquier lugar que me resuene. ¿Qué tiempo has estado en el municipio? El tiempo que he estado en el municipio ha sido siete años, soy como subdirectora de la DACE, de ahí me fui asesora de movilidad eléctrica, eso fue un proyecto que hoy en Vemos Realidad, hay taxis eléctricos, hay buses eléctricos, pero hubo una política pública para que esto pase, entonces, y un trabajo muy social, muy social, al atrás de la adaptación de este nuevo sistema en la ciudadanía, y de ahí épico, que para mí ha sido como un, eso me ha salido innato, porque el tema del desarrollo, el tema de trabajar con empresas privadas, el tema de tecnología, a mí me encantan los proyectos con tecnología, y las industrias creativas, en lo internacional, ¿cómo te ves? Un pez afuera, un pez afuera, ¿no? No, me encanta, me encanta, yo vivía afuera un gran tiempo de mi vida, me encanta viajar, me encanta conocer lo que hacen otras ciudades y replicarlo, es muy fácil, si alguien ya lo está haciendo y afuera le está yendo muy bien, ¿por qué no replicarlo en tu ciudad, en tu país? Si tú tuvieras el poder, ¿qué harías con Guayaquil? No nos vamos con el Ecuador, con Guayaquil, ¿qué harías tú si te dijeran, Cristina, ayuda a lo que tú quieras, ¿qué harías? Realmente hacer una política de innovación como ciudad, vemos que otras ciudades, ¿le falta una política? Totalmente, una política donde tenga que haber una convergencia de la empresa privada, de las autoridades, de todos los actores, en temas de innovación. Que se motive al empresario privado a que apueste por el... Por innovación, por ciencia y tecnología, así se está moviendo el mundo, así son los grandes desarrollos hoy en día, todos decimos queremos ser Finlandia, queremos la seguridad de acá, queremos caminar libre. Vamos hacia ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes, ahí hacemos el mundo y hay algo que apostar y solo que parece, chiste pero es anécdota, la falta de talento en temas digitales en nuestro país, en programación, ciencia de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, es una necesidad y es algo que Épico ha venido también capacitando. Te interrumpo. Es una necesidad y hoy en día hay una ley para los que nos están escuchando que hay que cuidar los datos personales. No vamos a entrar a profundizar, pero la multa, señores, es el 1% de la producción de su negocio. Así que, ¿cuánto ustedes producen? El 1% por evento. Si hay 10 personas que reclaman, son 10, 1%. Y bueno, y solo para resumir, en América Latina al 2030 va a haber un faltante de 1.5 millones de personas que sepan en talentos de Italia. Entonces, hay una oportunidad como país para que todos estos jóvenes tengan empleo, todos estos jóvenes puedan... ¿A qué materia hay que apuntar? A mejorar y a dar oportunidades de talento en tecnología a nuestros jóvenes. Y de ahí, solito se vuelve una ciudad, es una base con las políticas de Estado para una ciudad innovadora. Sí, y da mucha pena, pero en este momento el país está viviendo de las remesas. Estamos por 4.577 millones de dólares en remesas. Entonces, si los jóvenes no encuentran trabajo aquí, que es bastante, que estamos exportando talentos, exportando talentos, pero también el país no se puede quedar sin nada. Y otro que es preocupante también, todos los convenios que se están firmando son buenos, pero si no preparamos al país para ser competitivo a la base, mañana vienen cosas de China, que viene una carpeta que aquí la producimos en 50 centavos y ellos la producen en un centavo. ¿Qué vamos a hacer, señores? Y eso te diría que es un gran reto. A mí me encantaría que haya... Pero ¿por qué tiene meta? Te iba a decir cuál es el reto tuyo, Cristina, que ya nos queda poco tiempo. ¿Cuál es mi reto? Mi reto es seguir haciendo las cosas que me apasionan, toda la vida lo he hecho, me voy a dedicar otra vez a estudiar, amo estudiar, seguir leyendo porque amo leer, me voy a meter en temas de emprendimiento igual y obviamente mi proyecto... Y después de haber trabajado de 9 a 9 de la noche, a 10, a 12, ¿qué...? Fines de semana, feriados... Fines de semana, sí, 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 me consta. Vale la pena, ¿no? Un ratito también descansar. Así es. Creo que vale la pena también. No, 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 pero bien, yo creo que son etapas, ¿no? Son etapas. Son etapas. Y la hago con mucha gratitud, y la verdad que qué lindo haberle servido a tu ciudad. Cristina, muchísimas gracias, te agradezco por habernos aceptado esta entrevista. José Holba, qué gusto, como siempre. Gracias, Cristina. Este ha sido un programa más de mesa de análisis de turismo, se despide Holba Puñetón. Hemos estado con Cristina Vinoesa, quien es la gerente general de Épico, y hemos estado metiéndonos en su vida. ¿Qué va a hacer Cristina de hoy en adelante, después que salga en Épico? Gracias. 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 Gracias.